Siempre tuve papeles de pobre, ignorante y violento, pero hoy soy un superhéroe y eso nadie me lo puede quitar. La primera vez que fui consciente de que yo era prieto es cuando llegué al cine nacional. Ahí me di cuenta de que no somos iguales. Vamos, ni siquiera comemos lo mismo. Yo llegaba a la mesa donde estaban los actores, productores y directores, y ahí no había tortillas, y ahí no había salsas picantes. Pero te vas a la mesa del staff y hay un chingo de tortillas y hay chilitos toreados. Parece una cosa ridícula y tonte. Yo le eché muchísimas ganas a integrarme. Muchos años negué mi identidad, pero era muy doloroso, muy cansado, y terminaba aislado porque yo no pudo pertenecer a la élite. Hay una última capa en la que ya no puedo entrar porque no me eduqué en sus colegios, no pertenezco a sus familias, no habito sus espacios. Entonces, durante mucho tiempo, estuve muy alejado de lo que era, hasta que una amiga me dijo, ¿Por qué quieres pertenecer? Pertenece a tu propio grupo. En México, el racismo es invisible, porque a diferencia del estadounidense que segrega, el de nuestro país es integracionista. Y es ahí donde se esconde porque todos en apariencia y en discurso somos los mismos, todos somos mestizos. Yo soy quien soy. Pero me di cuenta que debía estar orgulloso cuando son una cumbia en ese barba malón, en una fiesta privada del Festival de Canes, y dije, a huevo, de Catepec pa'l mundo. Ahí me empecé a reconsiderar, a entender que lo que yo era no tenía nada de malo, no tenía nada de qué avergonzarme, sino que había mucho de qué enorgullecerme. Pensé, así está bien, abrázalo y cuídalo y ámalo. Yo no vuelvo en la vida a traicionarme, no vuelvo a negar de dónde vengo, y si lo vuelvo a hacer, pues tengo ahora un montón de gente a mi alrededor que me da de zapis. Tenoch Huerta ha logrado ganarse a Hollywood. Pero aunque eso es importante, lo que realmente es importante es que lo hizo siendo quien es. Un chico que nació en Ecatepec, Estado de México, considerado uno de los lugares más peligrosos del país, pero donde hay una gran cultura popular. Él se ha convertido en el primer superhéroe de Marvel Latina. Es por eso que su mensaje es claro. Siempre tuve papeles de pobre, ignorante y violento, pero hoy soy un superhéroe, y eso nadie me lo puede quitar. La ciudad de Tenoch Huerta te gustó, y te costó muchísimo, pero lo lograste, y cuando llegaste, lo has hecho muy bien. Y hoy, en este momento, el mundo aplaude tu trabajo, y lo mejor de todo, es que gracias a él, se abren muchas puertas para otras personas latinas. Puertas que estuvieron cerradas durante mucho tiempo, pero gracias a Tenoch y a otras personas latinas que lo han hecho, que han luchado, y no se han dado por vencidas, esas puertas están abiertas para todos nosotros. Gracias Tenoch Huerta, y felicidades por todo.